Actualidad Cinema te trae las últimas noticias del cine. Peter Greenaway es un director de cine británico cuya formación se dio en las artes plásticas, específicamente en la pintura. A una muy temprana edad desarrolló un interés por el cine europeo, particularmente por las cintas de Antonioni, Bermang, Goddard, Pasolini y Resnice. Los años 80 vieron las mejores películas de Greenaway, El contrato del dibujante en 1982, El vientre del arquitecto en 1987 y El cocinero, el ladrón, su mujer y su amante en 1989. Su película más conocida por el público. En la mente de Peter Greenaway está la actitud de que aún no hemos visto lo que puede ser el cine. Su ambición es intentar reinventarlo. Recuerda que Cinema Plus tiene los mejores estrenos, eventos y noticias del séptimo arte. Si quieres saber más sobre el mundo del cine, no olvides seguirnos en nuestra página web www.canalcinemaplus.com Canal Cinema Plus, cine independiente, cine diferente.